Gracias por seguir con nosotros, 76 mil juguetes tradicionales serán adquiridos por el viceministerio del deporte. Además pretenden realizar arreglos en diversos parques de la capital y el interior del país con 40 millones de quetzales. Remodelar espacios físicos como el parque Erick Barrondo y el Campo Marte son proyectos del viceministerio del deporte y la recreación que también pretenden retomar en los niños los juegos tradicionales, por ello comprarán 76 mil juguetes. Muchos jóvenes y niños no pueden bailar trompo, quisieran que los trompos fueran eléctricos. No pueden jugar y hoy, de verdad no lo pueden hacer y queremos rescatar esos valores. Vamos a estar haciendo actividades donde vamos a promover el uso de estos juegos y no de los celulares, las tabletas. El viceministro aseguró que todas las compras serán muy útiles y transparentes. ¿Cómo hacer para contrarrestarlo del pasado? Lo vamos a contrarrestar nosotros. El viceministro del deporte y la recreación aseguró que todos los procesos serán transparentes y que por eso los últimos de este proceso de compras y licitación estarán en el portal Guatecompras en el mes de mayo. Por una Guatemala en paz es Lima El Garejo y José Orellana. En más noticias, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley que busca otorgar a los pueblos indígenas el derecho de autor y de propiedad industrial sobre los tejidos, textiles e indumentaria indígena. De aporarse, quien quiera usar estos diseños para comercializar deberá ser una consulta ya que son elaborados aprovechando los conocimientos geométricos, matemáticos y cosmogónicos ancestrales de esos pueblos. En las condiciones climáticas, la Conred advierte que continúan las amenazas y riesgo de incendios forestales. La época lluviosa en todo el territorio nacional se espera en las primeras dos semanas de junio. Se estima que del 1 al 10 de junio se establecerá la época lluviosa en Petén también. Actualmente existen 13 incendios activos. Del 20 al 30 de abril se van a presentar lluvias en la Boca Costa y suroccidente del país. Luego la segunda de mayo en la Meseta Central y parte del Oriente también. Cientos de hectáreas destruidas dejaron dos incendios forestales que se registraron en Morazán, el Progreso, lo que ha generado un gran daño al ecosistema del área. Según informaron las autoridades del departamento, los mismos fueron controlados con el apoyo de más de 280 personas. En el base de liquidación se encuentran dos incendios forestales de grandes proporciones que dejaron pérdidas en varias caballerías de bosque que se ubican en la Sierra de las Minas, en jurisdicción del municipio de Morazán, el Progreso. Cuatro días fueron los que pudimos contabilizar de estos dos incendios, ¿verdad? Los cuales consumieron alrededor de 30 caballerías de extensión de bosques quemados. Para el control de los siniestros, se contó con el apoyo de bomberos forestales de diferentes departamentos, entre estos una cuadrilla de bomberos del gobierno federal de México. Claro, el día de ayer martes, gracias a la intervención de la Vicepresidencia de la República, tuvimos por la mañana la presencia de un helicóptero para poder atender la emergencia y lanzar agua hacia los puntos críticos, ya que teníamos puntos muy críticos donde a través del terreno, por tierra, no se podía atacar el incendio. Para los vecinos de este municipio, la preocupación aumenta debido a que la pérdida de bosque estaría provocando un serio daño en el área de nacimiento de agua de los que se abastecen del vital líquido. Pues da tristeza porque los bosques son los que nos proveen de agua y es lamentable lo que pasa porque la gente no piensa el daño que le hace a la ecología. Un total de 1.333 hectáreas perdidas fue el producto de estos incendios forestales de grandes proporciones. Uno de los incendios dejó la pérdida de 990 hectáreas y en el segundo, 343. Por una Guatemala en paz, en Morazán, El Progreso, Hugo Oliva, Noticiero, Guatevisión. Ante la disposición legal del estado de calamidad, el Ministerio de la Defensa evalúa la compra de piezas para poner en marcha el funcionamiento de tres helicópteros para combatir los incendios forestales. Las compras que hará el Ministerio de la Defensa será en insumos, que sirvan para combatir los incendios. Analizan la adquisición de piezas para poner en funcionamiento tres helicópteros que no tienen estanque para el combate de incendios forestales. Lo que estamos evaluando es comprar unos repuestos para reparar tres helicópteros que tenemos, que tienen esas capacidades, ¿verdad?, para provocar incendios. Estas declaraciones fueron efectuadas durante el ejercicio de las Fuerzas Aliadas Humanitarias. Los tres helicópteros se encuentran en un hangar de la Fuerza Aérea Guatemala. Desafortunadamente, el Ministerio de la Defensa no autorizó el ingreso para ver las aeronaves. El gobierno podrá hacer uso de los 200 millones de quetzales del Fondo de Emergencia en el estado de calamidad, lo cual es una medida extrema ante una emergencia que pudo prevenirse. Esto de acuerdo con Acción Ciudadana. Sucede con los estados de calamidad implica que se puede comprar por excepción y eso implica que se van a saltar procedimientos de cotización, licitación, etc., lo cual surge a partir de una emergencia, pero que esta emergencia pudo haber sido evitada. Siempre se va a saber qué es lo que se está contratando y siempre se va a subir a Guatecompras una oferta electrónica por parte de las instituciones. Y lo que se vaya gastando tiene ese clasificador y se va a habilitar la plataforma, como se ha hecho en los casos anteriores, para poder verificar qué se ha comprado, por qué instituciones, en el amparo de los temas relacionados con la calamidad que se está plantando puntualmente. Son parte importante de la historia de los telares de cintura y también del telar de pie. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. El nombre de huipil proviene de la palabra del náhuatl de su vocablo huipilí, que al traducirlo al español significa mitapado. El idioma náhuatl fue introducido por los indígenas a través de la comercialización de diferentes productos en Mesoamérica. En este repaso hallaremos no solamente la historia y el origen del tejido, sino además un recorrido muy importante por un museo en la ciudad capital. Visitar el Museo Ixchel del Traje Indígena es adentrarse a un mundo fascinante de antiguas raíces, en donde el montaje museográfico muestra la historia de la indumentaria y el tejido maya guatemalteco. Todo esto permite al visitante compenetrarse a un caudal de la cultura indígena que ocupa un destacado lugar en el mosaico multicultural de Guatemala. Su tradición textil es gozar de una experiencia estética singular en la que cobran vida diversos materiales, colores, texturas, formas, motivos y diseños, cuya transformación ha dado lugar a una sorprendente riqueza y diversidad de atuendos en un espacio geográfico relativamente pequeño. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y así llegamos al final de esta hora de noticias agradeciendo su compañía y solicitándola luego del corte porque llega sin filtro. Así es, quédese con nosotros. Por el momento queremos agradecerle, ya lo ha dicho, su compañía, el privilegio de su tiempo, que esté con nosotros una hora con hora completa a partir de las nueve en punto. El hashtag o etiqueta para participar esta noche con los analistas es SF Venezuela. Sus opiniones aparecen en nuestra pantalla. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!